¿Por qué se ríe? ¡Qué romántico que es esto! A mí me encantaría casarme en el parque de una mansión, si es mi mansión mejor. Ay, lleno de flores, que esa es linda, ¿no? Sí. La verdad, no, hablando en serio, es que parece un sueño. O sea, ¿vieron lo lindo que es el lugar? Sí, es muy lindo. Yo igual lo único que quiero es sacarme las sandalias porque me dolen los pies. Lo que me encanta es la decoración. No sé quién la habrá elegido, pero está perfecta. Yo me paro conozco a la chica que hizo todo. ¿Y la mesa dulce dónde está? ¡Para un poco! Tranquilízate, recién llegamos. Bueno, pero ustedes no entienden nada de angustia oral. Bueno, ¿estás lista? ¿Para qué? Cerrá los ojos y dame tu mano derecha. Derecha. Ahí está. Cerrá los ojos. ¿Para ir? ¿Pongo las dos? Cerrá los ojos. No, una sola, la mano derecha. ¿Cuánta derecha tenés? Bueno. Ahí va, ¿eh? ¿Está vuelta la mano? Ahí te entró. ¿Puedo mirar? Sí, claro, abrí los ojos. Gracias. Te amo. Yo también te amo. literacy. Muchísimas gracias. Toilia. Te amo. Tienes. Tienes. Latengo. Cuando te vi aquella mañana, por primera vez creí que desmayaba No pude fingir ni siquiera un poquito, eres tan lejano y tan bonito Pero como hacer, no se me ocurre nada, tiemblo cada vez que cruzo tu mirada Eres para mi, pero como te lo digo, ya quiero gritarlo, te quiero conmigo Saber, te quiero conmigo, me dices sola y ya me pierdo Aquí está mi amor, dime que también me quieres Aquí está mi amor, di que me amas por favor Abrázame, bésame, si no lo haces yo lo haré Aquí está mi corazón, lo ves que estoy muriendo de amor No puedo dormir, sueño despierta, sueño que tú llegas y se abre la puerta Oigo tu voz que me acaricia y nos vamos al sol, un sol que brilla Andamos por ahí y nos reímos y un amor sin fin, lo que vivimos No puedo evitar soñar así contigo, quiero tu amor, no te quiero como amigo Saber, me siento nada, me dices sola y ya me pierdo Aquí está mi amor, dime que también me quieres Aquí está mi amor, dime que me amas por favor Abrázame, bésame, si no lo haces yo lo haré Aquí está mi corazón, no ves que estoy muriendo de amor Dame tus manos y el cielo vamos a pintar Dame una mirada, dame una mirada y un alto iris vendrá Y esa luna besará este gran amor por siempre Aquí está mi amor, dime que también me quieres Aquí está mi amor, dime que me amas por favor Abrázame, bésame, si no lo haces yo lo haré Aquí está mi corazón, no ves que estoy muriendo de amor Ay mi amor, el día que nos casemos me quiero casar en un lugar así, ¿sabes? Te vas a casar en el que quieras ¿Sí? En el lugar del mundo donde quieres Ay mi amor, ¿viste cuánta gente que vino? Sí, ahora los que no vio es a Dante y a Malena, no sé dónde están ¡Ahí me van buscando a mí! Mirá lo que me dio Dante Ay, te comprometí, ¿te? ¿Se animó? Sí, es un amor, ustedes no saben la forma en que me lo dio, fue muy romántico Dante, a ver, dame una explicación Yo estaba diciendo que eras romántico Felicitaciones, gracias, gracias ¿Felicitamos? Claro, ¿eh? Sí, dale, dale Romeo, por favor, despertate, José No me dañe el tiempo Romeo, está bien Está vivo Está vivo Mi amor Está vivo ¿Qué pasó? Nos casamos ¿En serio? Sí Estamos juntos Sí Yo también Yo también Te amo Para no estar en tus brazos O darme una poción Para olvidar tus besos Yo quiero mirarme siempre en ti Recorrer caricias Porque quiero que tu amor y el mío Sean un solo latido Y con ese amor perdido Yo puedo sentir Que esto no es un capricho Desde que te vi Que tu corazón necesito hoy Con cada gota de amor Aliviando este dolor Dime por favor Dime por favor ¿Quién me mandó quererte? Desde que tú estás Vivo este amor sagrado Yo quiero mirarme siempre en ti Recorrer caricias por tu piel Y que tu amor y el mío Se dice que el amor no es para siempre Y tal vez sea cierto Pero lo que no se puede hacer jamás Es renunciar a él Lo que Romeo y Julieta hicieron No fue ni más ni menos que eso Luchar por el amor que sentían Lograron vencer el odio De dos familias enfrentadas Y así demostraron Que los finales felices Existen Y no puedo imaginar Esta vida sin tu amor Dame solo una razón Para no estar a tu lado Esto no es un capricho Desde que te odí Que tu corazón necesito hoy Con cada gota de amor